La informalidad sigue cobrando víctimas mortales en nuestro país. Esta vez, un trabajador murió en un taller de pirotecnia en Otusco, tras producirse el derrumbe del local. Otro empleado, Saúl Valentín Teneo, de 65 años, resultó herido y fue llevado de emergencia al Hospital de Apoyo de Otusco. El otro momento que yo llegué, estaba con cortes en el cuello. En el cuello otro señor tenía fracturas y estaba inconsciente, pero en el hospital no puede dar declaración en el hospital porque ya en el hospital no sabemos. El señor que hemos encontrado ahí está adentro de la casa, adentro, escarabando, lo vamos a encontrar, sacando el escombro que ha caído y lo vamos a encontrar ahí. Según RPP Noticias, testigos informaron que los hombres se encontraban trabajando cuando explotó uno de los pirotécnicos que manipulaban. La explosión produjo el derrumbe del taller. Yo en el momento que yo llegué por acá, estaba la casa ya todo en el suelo y dos señores estaban, uno se fue por allá por el río, estaba herido el cuello y el otro señor estaba en el suelo y justo yo estaba viniendo por acá cerca y escuché el sonido y alerté a mis compañeros que había acá un accidente. Fuentes de la Municipalidad Provincial de Otusco informaron que el taller, ubicado en el pasaje Los Laureles del barrio La Retama, no contaba con licencia de funcionamiento. Lamentablemente, esta no es la primera vez que un hecho de esta naturaleza se produce en Otusco. En agosto del año pasado, el incendio en otro taller de pirotecnia causó la muerte de un trabajador y dejó dos personas heridas, siniestro que ya se había producido tres años atrás. La informalidad y las faltas de medidas de seguridad en el trabajo siguen causando víctimas humanas que lamentar. La informalidad y las faltas de medidas de seguridad en el trabajo siguen causando víctimas humanas que afectaron víctimas humanas que afectaron víctimas humanas.